Ahí viene, ¿qué es eso? Se mató solo ¿Cómo anda gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio de State of Decay 2 Si no se ha perdido el episodio pasado sabrá que estuvimos explorando bastante el mapa Nos fuimos más bien para el norte y para la parte derecha de lo que es esta zona Estuvimos encontrando bastante loot y trajimos por suerte todo para la base Una cosa en particular que sucedió fue que una mini horda llegó hasta la base Hasta las puertas donde está el estacionamiento del vehículo Llegó a meterse y la gente que estaba en la base empezó a cagar a tiro a todo el mundo Nosotros estábamos en ese lugar, nos pudimos defender, no pasó a mayores Pero lo que sí que los personajes que estaban ahí en la base empezaron a gastar bala Mucha bala, demasiada para mi gusto Otra cosa que se gatilló también en lo que fue el final del episodio pasado Tenemos dos infecciones que tenemos que limpiar Esta en particular porque está cerca de lo que son los dos sobrevivientes que ayudamos en algún momento en la serie No sé si los van a llegar a atacar o no Vamos a tener que evitarlo, ir a eliminarla y bueno, prevenir de que no los maten Una cosa más que hicimos fue mejorar la mesa de trabajo de enfermería Mesa de trabajo entre paréntesis La tenemos en level 2 y también aprendimos a cómo curar a los personajes después que vienen a la base todos heridos Se marcan en lo que es la pestaña comunidad Cuando nosotros lo vemos con algún icono arriba que está en rojo Eso indica de que tiene alguna condición negativa Y ahí lo podemos curar en lo que es la enfermería Bien, una de las cosas también que tenemos pendiente Es la gatillar, mierda que le erro a los botones Gatillar lo que es esta misión, me la está mandando a este lugar Lo que es esta misión es un campamento militar que está cerca de esta zona Vamos a tener que ir a este lugar después con el vehículo o sin el vehículo capaz Porque para no atraer a ningún zombie Y ver a ver qué carajo hay para conquistar Están insistiendo de que vaya a ese lugar para conquistar un puesto de control nuevo No sé si es una base o qué Pero por ahora como les digo me pinta primero ir a limpiar las hordas Voy a tener que agarrar un arma silenciada porque no quiero llamar mucho la atención Tenemos una ballesta que agarramos en algún momento lo que es en algún episodio ¿Dónde está? Acá, ¿y balas tenemos para esto? ¿Dónde está la bala? Claro, cuando me pongo el cursor arriba del arma me indica en el inventario qué munición utiliza Usa saetas estándares Así que lo que voy a hacer, mierda agarré mucha cosa Esto sacalo para allá, esto lo voy a mantener en el inventario Si mantengo lo que es el cursor arriba de la pistola me indica que usa esta munición Está bueno eso, me gusta Porque si no te armas tremendo pedo Miren toda la variedad de munición que tenemos y ni siquiera arrancamos avanzado el juego Imagínense la cantidad de armas y variedad que vamos a encontrar Bueno, en principio tenemos la ballesta como les digo para matar a los gritones Este, bastante silencioso Cosa de no tener que llamar la atención a nadie más Vamos a meternos hasta allá abajo Y vamos primero a inspeccionar a ver si esta gente está viva o no Si no está viva le robamos todo lo que tiene Cambio de planes, tuve que volver a la base Este personaje se le está gatillando el cansancio Como pueden ver abajo a la izquierda la barra de estamina La loca está cansada Así que, bueno querida, disculpame Te voy a tener que dejar descansando en esta zona Vamos a recargar el arma Bien, que la usamos creo que en el episodio pasado Y voy a guardarte todas las municiones en la... Bueno, en el contenedor ¿Qué personaje llevamos? Esta, como les digo, está cansada ¡Poh! ¡Está chaparcha! Vamos con este, que hace bastante rato que no lo usamos Hace dos episodios que no lo toco Y calculo yo que es el mejor personaje que tenemos Es el que está más desarrollado Este, ¿qué arma tiene este? Tiene pistola Está ahí, tiene un hacha, cuerpo a cuerpo Que esta loca tiene un arma pesada Un hacha pesada Está buena Pero el swim que pega es muy lento Tiene muchas chances de que un zombie la llegue a morder Pero si lo metemos a tiempo Lo parte al medio Y inclusive podemos pegarle a varios zombies Con un hit, nada más Este loco, el flaco Vení, vamos a agarrar la ballesta Y nos vamos al campamento de esta gente A ver si siguen vivos ¡Llegamos! Un poquito conflictivo el camino Ya me tocaron dos veces Estamos todos heridos Me hicieron parcha ahí en el camino, boludo ¡Fa! No sé si ir hasta la infección con este ahora O que está todo tocado Y no tengo ítems de curación ¿Qué carajo? Vengo a ver si están vivos, hermano Para un poco Demasiado que me preocupo por ustedes Te voy a hablar con la otra flaca ¿Cómo te va, querida? ¿Todo bien? Este, ¿qué hice? Amenazar este enclave Informar sobre el sobreviviente Y con... Bueno, comerciar ¿Qué es esto? Ah, claro, esto me da información de ese sobreviviente Genial Voy a comerciar y te voy a comprar una venda, hermana Porque no... Estoy en el horno ¿Tenés para curarme? ¿Esto qué mierda es? Este, taza de café Vendaje Me sale 75 ¡Ay, flaca! ¡Qué cara que sos! Pero la necesito, loco La necesito para topear un poco de vida Gracias, querida Gracias Vámonos hasta la... Pará, boludo, pará Tranquilo Y obviamente que me escucho todo el mundo ¿Dónde está? Está atrás del auto ¿Me vio? No, no me vio Se escuchó un... Aliento siendo ahí atrás ¡Buena, pará, flaca! ¡Mirá eso! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¿Qué te pasa, guapo? Se le coló por la ventana, boludo ¿Qué demás? ¿What? ¿Y esto? ¿Se limpió solo, boludo? ¡Lol! No me quedó claro Yo no lo maté Bueno, mejor Me acerco a la zona y la looteo Si está en blanco Quiere decir que no hay ningún zombie Digo yo No entendí qué onda, boludo Se limpió solo Si los otros dos sobrevivientes Estaban dentro de su casa Acá no vino nadie Bueno Escuchó zombie Bo, en este juego me tiene podrido Que todos los episodios Los estamos haciendo de noche, bo ¿Dónde está el zombie ese? ¿Está afuera? Ah, ahí lo vi Ahí le doy la cabecita Ni flaco Fatality ¿Qué onda con esto? ¿Cuánto más hay para...? Ya hay para explorar bastante más cosas Primero voy a meter en la casa Acá ya tenemos combustible ¿Qué te pasa? Tranquilo, flaco Tenemos para setear también un oddpost Pero no sé si gastarlo Antes de ir a lo que es la posición militar Que nos están comentando que tenemos que ir Este personaje es el que tiene la mochila más grande Tenemos ocho slots de inventario Y el siguiente creo que es con siete La doctora Si mal no me equivoco Que la tuvimos que dejar en la base para curarse Y ahora cuando vayamos a la base A este lo vamos a tener que dejar encerrado también allá Para curarse Esto es un skill Skin, mejor dicho Para lo que es este Los personajes ¿Esto qué mierda es? Libro de jardinería Bien Y esto es un material de crafteo Vamos a limpiar Primero todos los zombies Otro más, mirá No hay ningún zombie acá en la vuelta Antes de ponerme a lutear todo Aparentemente no Ya se puso en blanco Así que no hay nadie Bueno ¿Qué pasa flaco? ¿Se te perdió algo? Hicimos ruido sin querer con el hacha Con el hacha no Acelerando con shift Para poder lutear rápido Y... ¡Ah! ¿Cuánto viene? Pará vos Hola querida ¿Cómo te va? Muere, muere, muere Me llevo en otro más Mirá ¡Muera flaco! Chau tu cabeza Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Dale boludo ¿Viene otro más? Sí, viene otro más Mierda, me mordió No te puedo creer boludo Clic, clic, clic Dale clic Morí, va guampudo ¿Qué carajo? Mierda Curate flaco No, me consumí para recuperar esta mina Boludo, cualquiera Ah no Me recuperó la vida Bien, bien Genial, genial Me preocupé Con este tenemos una habilidad De que si vengo charriándolo Y justo enfrente nuestro Está el zombie Aprieto E Lo taclea Y lo tira al piso Eso está bueno Me gasta bastante estamina Pero es bastante efectivo Boludo, casi la como doblada O Qué disparate O me queda bastante luta acá Para agarrar y no lo puedo No tengo capacidad de inventario Y saca Cajas de químicos Esto viene bien boludo Para mejorar lo que es la El campamento Médico No sé cómo llamarlo ya Le voy a decir mesa de trabajo Mesa de trabajo Mesa médica Me queda eso solo Y esto la función que nos da Son camas No me sirve de nada Así que no lo voy a No lo vamos a conquistar Boludo, me quedó eso ahí Que Cuando quiero la camioneta No la tengo Se está yendo de día Qué demás Al fin hermano Qué cosa Vamos a terminar de lootear Esta área Que tenemos tres posiciones más Para poder inspeccionar Mirá Acá tenemos una cuestión Zombies Primero Y después miramos A ver qué es lo que hay ahí adentro Hay bastante cosa Para llevarnos en este lugar Mucho combustible Cajas de herramientas Ahí hay otra más Voy a tener que venir Con la camioneta Me parece que lo que voy a hacer Es volar hasta la base Para dejar todo lo que tenemos En nuestro inventario Y volver para agarrar Todo lo que hay acá Mirá boludo Un hacha Cuerpo a cuerpo Pesada Este ¿Qué esto qué es? Espada con hoja De no sé qué mierda Sí, no me la puedo ni cambiar Boludo No tengo capacidad Vamos a hacer eso Voy a ir volando Hasta la casa Hasta la base Voy a dejar todo lo que tengo Y venimos con el vehículo Otra mini horda más Ahí enfrente La voy a dejar quietita Que sigan avanzando Son todos de policía Uh, vienen para acá No, 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 no Que no vengan boludo En el episodio pasado Nos cruzamos con una horda de esas Bastante complicada Y las tuve que matar Con el vehículo Porque la verdad Que no, no No podía matarlo Eran como ocho policías Que teníamos que charguear Y no, no La verdad que preferí correr Como un campeón Y matarlos con la puerta De lo que era el vehículo Bueno, a ver Esto es un hacha ¿Es más grande que la que tengo? A ver Ah, es un hacha Igual que la que estamos La que tengo seteada Boludo, nada que ver Y vamos a dejarnos La respuesta La que tenemos Esto lo voy a guardar Acá adentro Me falta Creo que Nada más Voy a dar una vueltita más A ver si no me queda nada Por lootear Y nos vamos para la base Lo que hice fue correr Hasta la gasolinera Que tenemos el storage Para poder guardar Todos los ítems Que no son bolsa De suministros Y dejé las dos bolsas De suministros Adentro de lo que es la camioneta Para así seguimos explorando No tenemos que estar Yendo y viniendo Yendo y viniendo Constantemente Tenemos bastantes zonas Acá alrededor Como para poder meternos Inclusive quiero limpiar Esto también Porque se va a complicar Si se me sigue expandiendo Va a ser un problema La horda que estaba acá Agarró para allá abajo No me interesa ahora Que se vayan a la mierda Ay flaca No te vi No flaco No me quedé con el arma melee Con la pesada No me di cuenta Boludo Mirá esto Mirá esto No No lo llegué a agarrar Boludo Mierda 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 Se complica Cuidado 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 Me tocaron todo Curate de vuelta Flaco No me queda muy claro Cómo es que funciona La mierda esta De la habilidad Mirá flaco Qué pelotudo Me quedé con la Mierda Mirá Me prendió el cuello Boludo Tenés que descansar Ya lo sé Boludo Corre 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 Mierda Cuidado con este No 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 Mierda Le llegué a pegar Boludo Eso me va a dar Un poco de respiro Para que suba un poco La estamina Flaco Ahí 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 Cómo se complica Con esto Dos por uno Vení Vení Flaco Vení Ah No era con el Era con el Click primario Me equivoqué Tecla Con razón Me estaban mordiéndolo Estos pelotudos Fui yo el que me equivoqué Tecla Bueno Nos gastamos la última venda Y ya está bajando Lo que es el límite de vida También Porque lo tenemos un poquito En gris ahí arriba No sé si regalarme Está todo hecho parche El pobre flaco Bueno Vamos a hacer una cosa Voy a volver a la base Para así ponemos a este personaje A curarse Y bueno Vamos a tener que ir hasta esta zona Que como les digo Hay algo militar ahí Los están spameando constantemente Por comando de voz Que tenemos que ir a conquistar esa zona Porque hay algo militar Así que debe ser algo importante Vamos para ahí A ver que encontramos Una mejora que sentíamos en el jardín Un ítem Que nos da 35% Más de producción De comida Que no sé hasta qué punto sirve Porque si produce uno por día Uno con cinco Mirá Por día Bien Me incrementó Cero con cinco De alimentos No sé si se vivía de algo Estoy escuchando mucho zombie Acá alrededor Loco No sé si están viniendo Porque Bueno Con el ruido del vehículo Bueno Escucho zombies por ese lado Así que vamos a dejarlos tranquilos Flaco Vos te tenés que curar Así que en la enfermería Metete dos medicamentos Para así te curás Acá Y curate Muy bien Bueno Me gastó dos medicamentos ¿Cuánto tenemos arriba? 12 en total No estamos sobrados Pero bueno Podemos defendernos Escucho una gorda por aquel lado ¿Pueden tirarse por ahí arriba? No, 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 no No quiero quilombo Por favor hermano No quiero quilombo Está curado Así que sí Vamos a seguir usando este personaje O no Porque tenemos que seguir usando otro Loco Para incrementarle las habilidades Vamos a ir con este Que hace un millón de años Que no lo toco El pobre Está todo ahí Virgen No tiene nada Lo único bueno que tiene Es el rifle de Franco este Que no tiene balas Vamos a meterle algunas balas En el inventario Para así estamos tranquilos Me paro arriba De lo que es el El arma El rango Y acá me setió ¿Cuántas balas me puso? 30 Excesivo Boludo Excesivo La mochila que tenés Es una mierda también Así que Problemas Vamos a hacer una cosa Voy a ir hasta esta posición A pata No sé si ir a pata Vamos a pata O vamos a vehículo Vamos a vehículo Vamos a vehículo A ver qué encontramos Y si hay algo militar Seguro que es un auto O algo que tenemos que setear Para conquistar Así que vamos a ver A ver qué vemos Todos los zombies del camino Me están siguiendo hermano Estoy glureando a todo el mundo A la mierda A la mierda Uy Mierda Bueno Este Muchos zombies por matar Inclusive zombies militares Ahora boludo Dejate de joder Tengo mucha stamina Así que mete palo boludo Tenemos que meterle Un arma melee más grande A este boludo Más que si tiene Todas las stamina que tiene Pimba Cuidado Cuidado con la flaca Vamos flaca Toma De gratis Te la comiste doblada Y este también Vení flaco Ahí tenés Uy Allá vienen Bueno Se quedaron parados ahí ¿Ya estoy mordido? ¿Qué onda boludo? Ni siquiera me tocaron Y ya me bajó la vida No entiendo Bueno Vamos a tener que matar A esta gente Sneaky Me hubiera gustado Tener el otro personaje Porque es mucho más rápido Estando así Sneaky Que este Pero bueno A ver qué encontramos ahí Me está siendo complicado Pero Si nos agarraban A todos los zombies juntos Me partían al medio seguro Está todo con tipo Una armadura Con casco militar Todo militar ¿Este es un militar? No Este es uno común Aquel que está al lado del vehículo Es un militar Vení flaco No te vaya Vení No te vas a hacer nada Este es un militar Ahí tenés Ahora puedes Especializarte En una De las habilidades Para Este personaje Ya tiene algo para aprender Mierda Pará Pará No hay nadie alrededor mío Bueno Vamos a chusmear la habilidad Vamos a setearle explorador Que aumenta el rango de detección De cosas alrededor nuestro Y bueno Y las armas de fuego No sé si son las melles O las de rango Diminuye el daño Que le podemos hacer Así que vení para acá ¡Uhú! Explorarte permite detectar Pasivamente a los enemigos En el minimapa ¡Ah! Mirá que demás Para un cachito Bueno Está un poco complicado Porque ahora tengo que setear ¡Claro! El rubito Ese que hace Tic, tic, tic Debe ser que detectamos Los zombies Creo que ustedes me lo habían comentado En algún episodio pasado En el traspasado Si no me equivoco Que era lo que significaba Ese ruidito Pero ahora me olvidé La memoria de corto plazo Del pica se olvida Supongo que el tic, tic Ese que escuchamos Deben ser los zombies Que venimos encontrando En el área No estoy seguro Espacio, freno de mano ¿Hay alguna forma De desactivar el tutorial? Me tiene la bola por el piso Hermano Bueno Zona militar Zona militar Que carancho Ahora voy a sacar El icono amarillo ese Sacá eso Oh Hay más militares Del otro lado No, no, no Hay alguien que se está comiendo A uno Allá Uy Ay, ay, ay A ver que carajo Primero quiero limpiar el área Porque si hay muchos zombies Hagan la vuelta No tengo muchas ganas De que me lureen Que se lureen Y que me partan al medio Este camioncito Estaría lindo llevármelo Pero no No se puede Flaco ¿Cómo puedo pasar Para el área Donde está este loco? No se puede Está todo cerrado Con valla Pará Vamos a lutear Ese contenedor verde Grande militar Que hay ahí Pasá flaco Ah Se lureó Ah, ah, ah Vení flaco ¿Qué te pasa? ¡Vamos! Se caíste ¡Mierda! Para el otro lado, boludo ¡Vamos, vamos, vamos! Matalos con el E Con el E, boludo Mucho más rápido ¡Mierda! Cuidado con el militar Que es durísimo ¡Cuidado! ¡Vamos, flaco! ¿Te fuiste? ¡No, no! ¿Qué onda? Le estaba apretando el E Para matar No me dejó Cuidado ¡Opa! ¿Qué pasó? Te cansaste, boludo Dale No murió el militar todavía ¡Increíble! ¡Mierda! Me agarró de la espalda El sorete, vos Vení, flaco ¡Vamos! ¡Ahí! Partíle la cara ¡Partíle la cara, hermano! Te estoy diciendo con el E Que le parta la cara No me da bola ¡Qué carancho, hermano! No me da pelota, vos ¿Qué es esto? Asegurar un edificio Para asegurar un edificio Debes explorar cada habitación Marcada en el minimapa Además de explorar todas las habitaciones Debes eliminar a todos los zombies De la ubicación ¡Boludo! Esto ya lo sabemos desde el primer episodio Pero bueno, está Una vez asegurado Se convierte temporalmente en una zona Donde no aparecen zombies nuevos Bueno, genial Ya lo sabíamos, boludo ¡Qué tanto misterio con eso! Bueno, tengo que terminar De limpiar el área Porque me lo estaba marcando Como si fuera una misión ¡Boludo! Pero por acá se puede meter Hasta cualquiera se puede meter ¡Ya está! Tranquilo, el otro está re rebelde O sea Somos nosotros solos Que nadie se mete con nosotros Pará, tranquilo ¿Qué es esto? Pará, que el cursor de mierda No lo veo Granada aturdidora Bienvenida al club, querida ¿Y esto acá? ¿Qué es esto? ¿Puedo entrar al contenedor ahí? No, aparentemente no ¡Ya está! Ya lo... Este, está todo limpio No veo dónde está para setear Lo que es el opos Tampoco veo que haya mucho loot acá ¿Esto? ¿Qué mierda es esto? Ah, ya está la banderita blanca Mirá Bueno, ahora lo seteo Dale, flaco Lootea rápido esto Que no quiero que se me... Ah, y atrás hay para medicamento Bueno ¿Y esto? Ok Ya empezamos con las cosas lindas Lindo rifle Agarramos Dale hermano Rapidito ¿Qué tenés? Munición de vaya uno a saber qué mierda Gracias Y vamos a sentiar un checkpoint acá ¿Qué me da esto? Suministro de munición uno por día Bueno, dale Gracias Tenemos un puesto militar, loco Puestos avanzados Todo lo que nos está comentando acá ya lo sabemos Así que ni siquiera justifica leerlo Tenemos un puesto avanzado militar, loco Opa Ya Ah, este no lo hizo Ay, boludo Tranquila Tranquila Ahora que son La comunidad ejemplar quieren ser Que quieren ayudar a todo el mundo Pará un poco, flaca Pará un poquito Que tengo que Pero igual podemos hacer la cura Si te agarrás la enfermedad Pelotuda Bueno Pará un cachito Yo lo que quiero hacer es juntar todo el loot Ah, carajo Esto es una posición que podemos guardar las cosas Qué pelotudo, bárbaro Agarramos todo lo que haya en la vuelta Y me lo guardo adentro del contenedor Ustedes ven lo mismo que yo, ¿no? Ustedes ven lo mismo que yo Tiene una party de militares Para acá Una party Una mini horda de militares Voy a tener que matar los sneaky Si se meten adentro de la base Bueno En realidad ese chatbot no me van a poder conquistar Qué onda Vos, flacos No tienen otro momento para venir a romper las pelotas Que no pude ni siquiera guardar nada dentro de Se quedan ahí Agachado, agachado, pelotudo Agachado Esto ya lo habíamos probado Lo que fue en el episodio pasado, creo Las mini hordas si vamos por atrás Los podemos matar Sneaky Es más El ruido que generemos Los locos no se dan cuenta Son bastante sordos Vamos a matarlos a todos Y voy a terminar de guardar las cosas De lo que está en el vehículo Dentro del contenedor del chatbot este Todo pronto Le cambié la que era la crowbar Por un hacha Tiene mucho más daño Y aparte Desmembramiento Cosa que los hombres no me pueden agarrar Si me van a morder Me tienen que ir con los brazos Así con la boca Y ahora la misión que tenemos Que hay una plaga nueva O sea No es una plaga Es un núcleo de plaga No me queda muy en claro Como es Está marcado acá Núcleo de la enfermedad No tengo ni idea Que mierda es esto Y también lo que me gatilló Es que puedo hablar Con estos dos sobrevivientes Para que me ayuden A limpiar esa zona Esto quiere decir Que va a estar bastante crudo Bueno Lo que voy a hacer ahora Voy a llevar la camioneta Hasta la base Voy a también guardar Este Esta backpack De recursos De municiones En lo que es la base Y vamos a tener que Pegarle una visita De vuelta a los A los dos civiles Esos que están allí Que ayudamos en algún momento Ahora le vamos a tener Que pedir ayuda de vuelta Estamos de vuelta a la base Voy a setearme El otro personaje El que Tiene más habilidades O el que está más desarrollado Que sería este Lo que es el tutorial Nos está diciendo Que tenemos que hacer explosivos Para poder destruir Ese núcleo de plaga No tengo ni idea Que carajo es Pero si me están diciendo Que tengo que hacer explosivos Debe ser algo Bastante crudo Y lo otro que voy a hacer Es bueno Ir derecho a hablar Con nuestros compañeros Con nuestros aliados Que están ahí Los dos cerca De nuestra base Esto que me pide Dos de munición Y quince Y trece Martillito No sé que mierda es eso ¿Cuánto demora flaco En hacer esto? Bueno Me dijo que era suficiente ¿Cuántas hiciste? Dos Bien Perfecto Lo que voy a hacer Es marcar a los aliados Para hacerles una visita Y hablar con ellos Para invitarlos a que Bueno Vengan con nosotros Y destruyamos eso Que no tengo ni idea Lo que es Algo groso Seguro que es Para variar Lo que pasó ahora Es que se activó Otra plaga más En el mapa Mirá dónde está Loco ¿Qué te parió? Está complicado De limpiar Todo esto rápido Me parece que la cagada Que hicimos El haber no limpiado Esto Capaz que generó Que se haya Esparcido La plaga Para este lugar No tengo ni idea Supongo No tengo ni idea La verdad Flacos Necesito su ayuda Loco ¿Dónde están? ¿Dónde mierda están? Ah acá afuera hay uno Hello Ya sé pelotuda Vengo a pedirles una mano Destruir el núcleo de plaga Es una buena idea Deberías acompañarnos A bla 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 Muy bien ¿Viene el otro? ¿Vienen los dos O viene uno solo? ¡Busludo! ¿Qué tengo que hablar Con los dos Por separado? Bueno Después me los llevo Para la base En realidad No sé si está bueno Llevarme estos dos Sobrevidentes a la base Porque no tengo camas Muy bien Bueno Vení con nosotros ¡Ah! Es solo uno Puedo llevar Me están cagando ¿Qué quieres? Suena bien ¿Qué mierda boludo? No puedo llevar A los dos Tengo que llevar Uno solo ¿Qué tenés vos atrás? Mirá Una llave inglesa Pelotuda Tiene en la espalda Y este No sé qué tiene Ahí en la espalda Bueno Esto se va a complicar Pensé que podíamos Agarrar a los dos No Me cagaron ¡Flaca! ¡Líguene! ¡Toma! Tremendo tacle boludo Cuidado Cuidado ¡Nos vemos! ¡A Disney! ¿Qué te fuiste flaco? Bueno Vamos a acercarnos A esa zona A ver qué vemos Me parece que va a estar complicado Esto Hay demasiados zombies En el área Loco Mirá eso Hay uno con los ojos rojos Ahí Y acá arriba Hay otro más Que lo vi pasar Bueno Apenita lo vi pasar Le vi la cabecita Y por acá arriba Hay más zombies también ¿Dónde mierda? Esto no está looteado Tampoco me interesa Ahora lootearlo Porque quiero limpiar Aquella zona Y después intentar Limpiar la ¿La cómo es? La plaga Que se nos puso Al lado de la gasolinera Sí, ya sé Uy, mirá todos los que hay Con ojos rojos Mierda Ay, mierda, mierda, mierda Uy, era uno con ojos rojos Mierda Estos locos son un poquito Más inquietos Que los zombies comunes Para agarrarlos por la espalda Tenés una chance De que te puedan ver Allá hay otro más, boludo Mierda ¿Se dio vuelta? No, no, no Se dio vuelta Dale pica, dale pica Dale pica No sé si me escuchan También el tema de Si se están moviendo Y mato uno al lado del otro No me escuchan Son bastante ciegos Bien, ese tiró algo creo Vení El rojo me interesa No el otro Bien Mirá El otro al lado, bludo No se enteró Esperá, pelotuda ¿No ves que? Lo vengo a matar Es Nicky Y esta pelotuda Va y lo mata así A lo rústico No sé qué onda Pero estos zombies de mierda No me están tirando Pedazos de carne Para la cura Están recagando Rápido pica Rápido por ahí arriba ¿Puedo calar esto? No Se tranca con Ay, hay otro más ¿Me escuchó? Mierda Está plagado De bichos de estos Loco No quiero que me muerdan Que se complica Ay gordito Ahí se dio vuelta justito Mirá que hay de más Mirá que hay de más No, no, no Me quedé trancado Dale, dale, dale Bien Permeta perspectiva Boludo Dame un pedazo de carne Hermano No me da nada Que pedazo de mierda Allá Están adentro Una casa Encima Mierda Me puse nervioso Con esto Allá hay otro más Bueno, no hay muchos Pero adentro de la casa Me preocupa No te de vuelta Gordo Trolo No te de vuelta Pensé que se había dado vuelta Arriba a la izquierda Me apareció algo en rojo No llego a leer lo que dice Pero si es en rojo Indica peligro What the fuck Un corazón enorme ¿Qué es esto? Bueno, corazón Es una forma de silencio Es una cosa manchada Rojo ahí Que no sé qué significa Voy a limpiar todos los zombies alrededor Antes de meterme en la casa Alrededor de la casa Ya eliminamos a todos No queda ninguno El tema es entrar acá ¿Qué carajo voy a encontrar? Mierda Bueno, aparte del luteo Bueno, aparte del luteo Bueno, aparte del luteo ¿Me vio? No sé si los puedo matar No, no, no Me mordió la conciencia De tu hermana Bob Vamos, vamos, vamos Vamos Uy, le explotó el cráneo Boludo ¿Quién falta? ¡Mira eso! Guarda, guarda Con la flaca Boludo Mierda Me mordieron Bueno, en realidad Estoy a penitas ¡Miré vos, guacha! Ahí tenés Bob, cornuda Si miran abajo A la izquierda Arriba el minimapa La barrita está en blanco Eso quiere decir Que todavía no estamos contaminados Si los locos me siguen mordiendo Ahí se complica la cosa Porque me van a contagiar Si se la barra en blanca Se pone en rojo Ahí quiere decir Que estamos contagiados Creo que eliminamos a todos Quiero lutear No sé qué está haciendo la flaca Le está pegando el corazón Está como loca Opa Una remera ¿Qué mierda está haciendo la flaca? ¡What the fuck! ¿Dónde quedó la loca? ¡Ay, boluda! Pensé que era un zombie Quedate quieta, boluda Quedate quieta ¿Qué está haciendo? Pero, boluda Si me dijeron que tengo que usar Explosivo No sirve pegarle el corazón así ¿O sí? ¿Más que sí? ¡Mierda! No es buena idea Me parece Vamos a hacer esto Eh... ¡Metele! ¡Ahí tenés, boludo! ¿Qué demás? ¡Uh! ¡Uh! Primer núcleo de sangre Que eliminamos en el juego, boludo O núcleo de la plaga Porque le dije núcleo de sangre De sangre No sé si tendrá sangre Estos horribles montículos de carne Parecen ser los puntos Focales de la plaga de la sangre El área que los rodea Usualmente está plagada De zombies de la sangre Ya lo vimos Que matamos como a 5 o a 6 Uno solo me dio carne Para poder generar la cura De todos los que matamos Con ojos rojos Medio complicado La mejor forma de eliminar Un núcleo de sangre Es con explosivos O con fuego Genial No me voy a ir de acá Tranqui Tranqui que te llevo ¿Querés que te lleve? Bueno Te llevo a casa Para un poquito Que primero quiero lutear ¿Qué dijo? No No escuché lo que dijo Bueno Luteo todo Y vamos a tener que llevar A esta cornuda a su casa Porque se ve que no sabe ¡Uy! Una venda ¡Qué bien que viene! ¿Puedo usarla? En realidad estoy apenas tocado Me parece que voy a aguantar ¿Qué carajo me va a dar esto? A ver ¡Pah! No me entra todo ¡Boludo! Una escopeta ¡Qué divino! Pará, pará, pará Porque cosas que son consumibles Me parece que las voy a agarrar Y las voy a tomar Por ejemplo Lo que es la venta ¡Mététela! ¿Qué más? Tengo una bomba más ¡Boludo! ¿Qué al pedo? Hicimos 3 bombas al cuete ¿Qué más hay acá? Esta escopeta me la agarro del toque ¿Esto qué es? ¿Botequín de primeros auxilios? No sé cómo dejar loot Que tengo en mi inventario No aparece ninguna tecla Ah, R A ver Sí, pero lo tirás al piso Yo no lo puedo creer, boludo ¡Estaquealo, hermano! ¿Acá adentro estás taqueado? ¿Por qué acá no lo staqueás? No tiene sentido ¿Lo tiró al piso? Ah, está ahí Creo que... Ahí va, ahí en el piso está No tengo posibilidad de conquistar esto como... Para que se quede con un puesto avanzado No, no tengo Boludo, está en rojo Menos mal que no nos gastamos el puesto que tenemos para poder conquistar Para poder tomar la posición militar ¡Ah, la mierda! Mierda, mierda, mierda Pará, 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 pará Pará, pará Porque se me complica todo, loco Ahí viene ¿Qué es eso? Se mató solo Se cayó del borde Y se reventó solo ¡Muy genial! ¡Muy genial! Vamos a tener que volver en algún momento a esta zona Porque tenemos que limpiar esta plaga Y esta plaga No va a ser en este episodio, obviamente Pero bueno Y aparte me quedó loot acá Vamos a llevar a esta loca a su casa Y después nos vamos a nuestra base Si me datilló que el personaje también está cansado Así que flaca, apurate, loca Dale, flaca, vení Estás acá en tu casita ¿Y el otro loco? Tremendo sorete, loco No nos acompañó Se ve que solo podemos pedir ayuda a un NPC random en el mundo Incrementamos lo que era la... ¿Qué me vas a dar de robar? Me gustaría visitar tu base y hablar sobre el futuro Bueno ¿Qué opción me da acá abajo? Me está dando la opción de aceptar seguidores Pero no sé si se van a meter en mi base junto conmigo O... No sé Yo lo llevo a la base Estos locos me van a acompañar, boludo Estos locos se van a meter en mi base seguro Vamos a tener que empezar a buscar alguna posición nueva Para setear un... ¡What the fuck! ¡No, no, no! ¡No me muerdas vos, solete! ¡Mierda! Era un gordo, no lo vivo Mirá la barra como quedó La barra está bastante alta Bueno, casi 50% Vámonos a la base rápido Miren eso, boludo Hay como 5 o 6 con los ojos rojos ahí No me voy a meter ni en pedo Corran rápido por la base, por favor ¡Pah! Si se me van a sumar a mi... Comunidad Se va a complicar Bueno, vos te quedaste en cuarentena, flaco Vamos a agarrar otro Ah, no, le puse la... El loot adentro de la... Me gusta Me gusta Hay una que es media soreta en nuestra comunidad Es como que quiere aislarse Y quiere quedar sola Creo que es la médica la que está hablando Recién acaba de decir como que nosotros nos podemos tratar solo Podemos hacer las cosas solo Me dio la impresión de que dijo algo de eso Bueno, ahora sí te voy a meter en cuarentena, flaco Para que te cures la mierda que te contaminó Y vamos a setear a nuestra querida amiga Para el próximo episodio ya arrancar con ella Y vamos a tener que salir a limpiar plagas, loco Porque están por todos lados Y eso me está preocupando un poquito, hermano Bueno, la vamos a sacar por acá Hicimos bastante cosa hoy, la verdad No nos podemos quejar Seteamos un nuevo outpost Un puesto militar que nos da munición Limpiamos nuestro primer corazón O sea, cosa de sangre Que no me acuerdo como se llaman Corazón de sangre, corazón de algo En esta posición Y ahora tenemos a nuestros nuevos vecinos No sé si se van a quedar en nuestra base Pero... Estamos siendo aliados con ellos Si les gustó el episodio O el like a botoncito de abajo Cualquier comentario que me quieran hacer Déjelo abajo Que como siempre les doy una respuesta Suscríbete al canal Para no perderse un capítulo de esta serie O la serie que publicamos diariamente Y estén atentos a las redes sociales Y en la que estén en la comunidad de YouTube Del canal, obviamente Que es cuando se avisan Los directos de Migaloke En esos lugares Redes sociales Directos de Migaloke Si los quieren ver Atentos a las redes sociales Le mando un abrazo grande Y nos vemos en la próxima, eh Un saludo enorme, amigo Que pase lindo Hasta luego